La situación de incertidumbre y zozobra que agobian a pescadores como estos que se manifestaron en Punta Arenas el miércoles podría encontrar solución en un proyecto de ley dictaminado por una amplia mayoría de una comisión legislativa. Se trata del proyecto de ley para el ejercicio sostenible de la pesca semi-industrial del camarón en Costa Rica. Una amplia mayoría de la comisión especial sobre Punta Arenas dio luz verde a la iniciativa este jueves. Se presentó al pleno legislativo con más de 32 firmas, 34 firmas de diputados de todas las fracciones. Viene a tratar de adecuar lo establecido por la sala constitucional y a guardar un justo equilibrio entre la preservación del ambiente y el tema de la pesca de camarón en la cual pues obviamente lo que trata es de regularla más haciendo obligatorio el uso de dispositivos aprobados por FAO y organismos internacionales. El legislador social cristiano Rodolfo Sotomayor fue quien dio forma al proyecto luego del voto de la sala cuarta el año anterior prohibiendo las redes de arrastre en la pesca del camarón. Y efectivamente recordemos que el excluidor de peces una responsabilidad más presente del INCOPESCA recordemos que al INCOPESCA le tocaría vigilar estas artes de pesca, ser vigilantes y efectivamente pues trabajar muy de la mano con toda la pesca. Por ahora ya vencieron las dos primeras de 44 licencias que por el fallo de la sala constitucional no se podrán renovar si no se corrigen las artes de pesca con los dispositivos adecuados. Pero justamente son esos dispositivos como los denominados excluidores de peces y de tortugas que por su costo podría no ser esta una solución viable con el proyecto de ley. Esta es la opinión del diputado del Partido Acción Ciudadana, Jorge Gamboa, quien está en contra del proyecto. No hacen ningún correctivo, no es cierto. Lo que están haciendo con este proyecto de ley es autorizando el uso de las técnicas, herramientas o dispositivos como queramos llamarle en materia de pesca de arrastre. O sea, lo que la sala constitucional en su voto prohibió, aquí algunos diputados de la Comisión de Asuntos Pueblo Tenerense lo quieren legitimar. Sin embargo, el diputado niega que su plan sea presentarle mociones de reiteración y él y sus compañeros no obstruirán la votación, pero desde allá anuncia que lo enviarán a consulta a la sala cuarta. El trámite en el plenario se iniciará en los próximos días.